Bueno, estamos de acuerdo en una cosa, Leiras y yo, y seguro que también todos ustedes en casa, que para ir glamuroso, para deslumbrar, por ejemplo, en una fiesta, no hace falta comprarse una prenda cara, sino llevarla con estilo. Pues en el Hotel Palace nos van a demostrar cómo se moldea un vestido, cómo de la nada de un simple body se puede conseguir una pieza de alta costura. La cita era en el Hotel Palace, y el reclamo ver a dos diseñadores modelando un vestido directamente sobre el cuerpo de la modelo, es decir, ser testigos de cómo se trabaja en la alta costura. El primero en hacerlo fue Santiago Bandrés, que partiendo de un simple body color carne, iba creando un espectacular vestido de noche. Es una forma de las que se trabajan en costura. Normalmente hay un tema que es el modelaje, esto es más para colección. Poco a poco el vestido ha ido tomando forma, y después de finalizar los últimos detalles, por fin descubrimos el resultado de tanto esfuerzo. Un vestido digno de lucirse en cualquier evento de la alta sociedad. Las diseñadoras de la Tua Pele fueron las encargadas de modelar el siguiente vestido. En este caso partían de una base más compleja, un corsé y un tutú. Una simple tela rosa y muchos alfileres fueron dando forma al vestido con el que pretendían seducir a la audiencia. Un poco más de encaje, unos últimos retoques y un tocado para completar el conjunto. Resultado, un vestido con el que soñaría cualquier chica. Este acto servía para presentar los desfiles de alta costura que se organizan algunos domingos en el Palace, coincidiendo con el clásico brunch, y que volverán a celebrarse a partir del próximo domingo día 9. Paralelamente a la creación de vestidos, se ofrecía la posibilidad de hacerse un completo tratamiento de belleza, de esos que muy pocos bolsillos pueden permitirse. Ya que estábamos allí, decidimos comprobar su efectividad. Y después de unas cuantas cremas y algo de maquillaje, este es el resultado. El antes... ...y el después. ¿Creen que se nota la diferencia? ¡Gracias!